Esta celebración tiene por objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua, aunque en el país no hay crisis como en otros, todavía hay deficiencia en algunas comunidades. Pues en Nicaragua no tenemos así como la crisis de otros países vecinos, como El Salvador por ejemplo, programas sociales que se han impulsado, vienen resolviendo una problemática aguda que hemos tenido en años anteriores. Pero hoy como, qué sé yo, más de un 80%, casi el 90% de la población nicaragüense, los hogares nicaragüenses, tienen acceso. Ahora, ya que sea fluido la llegada del agua y totalmente potable en algunos casos, pues eso es un proceso. Pero lo fundamental es que en Nicaragua el problema del agua se viene resolviendo desde el punto de vista estructural, con políticas o programas de gobierno. Hay comunidades en este país que para obtener un barril de agua tienen que hacer grandes filas, en este caso los trastes, y por supuesto también la gente, ya sea porque la alcaldía lleva la pipa y entonces la gente corre y busca su agua. Hay compromisos, en este caso alcaldía, comunidad, en cuanto al acceso o la llevada del agua en estas condiciones. Pero también hay otros lugares donde el barril te cuesta hasta 50 y hasta 100 Córdoba. Tienes que cargarlo en carreta, es una cosa difícil. Indistintamente, y reitero, de esos avances que se van viendo. Asimismo dio a conocer algunas prácticas que se cometen sobre el mal uso del agua en el verano. Estamos frente a una situación de elevada o de alta en materia del uso del agua, producto de esta condición de verano, pero también producto de lo que es la Semana Santa, en el que la gente, en algunos casos yo diría, un poco de manera como, un poco irresponsable, desde el punto de vista de un líquido tan vital, que se desperdice el agua en las aceras, en los porches, en las casas. Claro, la gente tiene que recrearse y tiene que divertirse, pero de repente vemos como un mal uso excesivo en relación al tema del agua. Desde 1993, cada 22 de marzo se celebra el Día Internacional del Agua, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 1992. Noticias 12, Darlene Tellez.